Septiembre del 2022. Un atractivo más ha sido registrado en la base de datos del minseturo, el piticunga. Es una imponente formación rocosa conocida ancestralmente por todos los pobladores del distrito de Namora, ya que se asemeja a una figura humana de cuello delgado, de allí el nombre en quechua, ubicada en la parte alta del valle, a modo de vigilante y guardián de todo el valle enamorino. Sin embargo, este suceso es mucho más importante, debido a que es la primera vez que se registra el conocimiento geológico de un atractivo turístico cajamarquino en su descripción, proceso del que participé directamente. Nos encaminamos así al geoturismo en el norte peruano, un proyecto con el que vengo soñando por más de 10 años. A continuación les daré muchos más detalles. Mi nombre es Elvis Alcántara, ingeniero geólogo, sean todos bienvenidos. A lo largo del video irán viendo unos números que representan la ubicación del lugar. En otro video ya hemos hablado de cómo utilizarlos, pero a modo de resumen lo único que tienen que hacer es copiarlos y buscarlos en Google Maps, para saber dónde es exactamente el lugar si se animan a visitarlos. El geoturismo es un nuevo enfoque de turismo impulsado por la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO, donde se impulsa el estudio, difusión y conservación del patrimonio abiótico, biótico y cultural de un lugar, con el fin de brindar una experiencia mucho más satisfactoria al turista que si solo se mostrará cada elemento por separado. En Namora, uno de los distritos del departamento de Cajamarca, al norte del Perú, existen 8 recursos turísticos registrados. Sin embargo, hace falta un fortalecimiento del conocimiento geológico de cada uno de estos lugares, por lo cual, luego de varios trabajos de campo y de análisis de la bibliografía existente, se ha logrado consolidar detalles básicos que servirán a las autoridades y operadores turísticos para enriquecer su oferta turística. Hablar del pasado geológico de Namora no solo nos hace remontarnos a sus formaciones rocosas de millones de años de antigüedad, sino que nos da la oportunidad de aprovechar su geografía para la astrofotografía, por ejemplo, ya que gracias a la menor contaminación lumínica del lugar, se pueden realizar tomas muy preciosas del cielo nocturno. En estas resalta la Vía Láctea, nuestra galaxia, formada hace más de 13 mil millones de años. Las rocas más antiguas de Namora corresponden al Cretácico Inferior, cuando Cajamarca formaba parte de un extenso delta costero, hace aproximadamente unos 110 millones de años, por lo que las formaciones rocosas de esta época corresponden a areniscas muy puras en cristales de cuarzo de grano medio a grueso. Rocas de gran resistencia y fácil tallado que fueron utilizadas por los pobladores preincaicos de la cultura Collor hace unos 1500 años para construir sus centros ceremoniales en lo alto de los cerros. A inicios del Cretácico Superior, hace unos 100 millones de años, esta cuenca sedimentaria sufrió el hundimiento tectónico y procedió a cambiar hacia un ambiente marino somero, depositándose todo tipo de calizas con abundantes registros fósiles, apreciables, por ejemplo, en la Laguna San Nicolás y en el Piticunga. Acá tengo algunas muestras fósiles de este periodo encontradas en los alrededores de la Laguna San Nicolás. Son principalmente moluscos, ya que sus caparazones de carbonato de calcio son más fáciles de fosilizar. Caso contrario a los peces, que sus huesos son cartilaginosos y son fácilmente devorados por todo tipo de microorganismos. Pero no se descarta su hallazgo en Namora, debido a que hace algunos años sí se ha hallado restos de peces en otros lugares de Cajamarca. Hacia finales del Cretácico, desde unos 55 a 65 millones de años, comenzó la formación de los Andes, por lo que los terrenos se elevaron hasta su ubicación actual, proceso que generó montañas y colinas, pero también valles, donde hace unos 2 millones de años, las sucesivas eras glaciares y sus retrocesos generaron grandes lagunas, de las cuales solo quedan en nuestros días la Laguna San Nicolás y la Laguna Quelloacocha en el distrito de Namora. El resto se ha secado y sirven como terrenos de cultivo estacionales. Este proceso glacial también ha dejado marcas significativas en las calizas, marcas conocidas como lenares y que forman parte del paisaje cárstico de la zona. Finalmente, la erosión y meteorización debido a agentes climáticos de los últimos miles de años, ha labrado la roca y formado los paisajes rocosos de El Piticunga y Los Zapitos. Producto de este estudio, también se ha elaborado un mapa geológico, una columna estratigráfica y un perfil geológico del distrito de Namora, cuya explicación vendría en utilizar tecnicismos propios del mundo geológico, ajenos al objetivo de este corto video, y serán tratados a detalle en futuros videos. Sin embargo, estos productos serán utilizados en las capacitaciones posteriores que se brindarán a las autoridades y representantes de las comunidades locales. ¿Y tú qué opinas? Namora es conocida como tierra de guitarras y capulíes. ¿Debería ahora llamarse como tierra de guitarras, capulíes y patrimonio geológico? Si te has animado a visitar o revisitar este hermoso distrito, no olvides compartir este video con todos tus amigos a quienes también les podría interesar. Muchas gracias por todo y nos veremos dentro de muy pronto con otra aventura geológica y geoturística.